Hola. Vamos a ver cómo poner en modo eficiencia el navegador Eucaneri, quizás cuando veas este vídeo ya esté disponible para la versión estable que todos tienen. Explico brevemente de qué se trata. El modo de eficiencia extiende la duración de la batería al ahorrar recursos de CPU y de la memoria. La cantidad de ahorro variará en función del dispositivo y del uso que se le dé al navegador. Para activarlo, es fácil. Muy fácil. Abrimos Microsoft y vamos a los tres puntitos. Entramos en Configuración. Buscamos la sección de Sistema y Rendimiento. Y bajando un poquito ya se puede ver. Activamos el interruptor para que quede en azul. Ahora podemos elegir que sólo entre en funcionamiento cuando estemos tirando de la batería, o que esté funcionando siempre, como en mi caso tengo un PC de bajos recursos, lo tengo activado siempre, no por el ahorro de batería sino para que me gaste menos recursos ya que suelo trabajar con varios programas a la vez, además de con el navegador. Dejen un me gusta si os sirvió, en cualquier caso, gracias por la visita.